Está en Sol Menor el Arro, el conjunto del Estado de Aragua. Atención al jurado. Proseguimos. César Solórzano, representando al Estado de Aragua, nos trae en el renglón pasaje, letra y música que le pertenece a Roderick Rodríguez, Mis tiempos cuando chapalo. Gracias por ver el video. Mis tiempos cuando chavalos, eso pasó hace unos años Y olvidarlos yo no puedo Me paraban bien temprano y así me pusiera bravo Me movían los colgaderos y no espadillas ahorita Te voy a juntar con cuero Mis tiempos cuando chavalos, eso pasó hace unos años Y olvidarlos yo no puedo Me paraban bien temprano y así me pusiera bravo Me movían los colgaderos y no espadillas ahorita Te voy a juntar con cuero Muchacho flojo parece que ya es muy tarde Agarra el queso que está encargado en el pueblo No te das cuenta que hay que buscar los centavos Apúrate mi chaval o por favor yo tengo ruedo Cuando termines vente derecho para el rancho Amarra el burro que allá en el fogón te espero Con tus arepas y café recién colas Que tu viejita te prepara con esmero No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos No te das cuenta que hay que buscar los centavos Mis tiempos cuando acabaron, yo nunca voy a olvidarlos como al gran perro tigreo. Pitao por una serpiente, lo encontraron de repente, y en brazos me lo trajeron, no alcancé a hacerle remedio, me quedé sin compañero. Mis tiempos cuando acabaron, yo nunca voy a olvidarlos como al gran perro tigreo. Pitao por una serpiente, lo encontraron de repente, y en brazos me lo trajeron, no alcancé a hacerle remedio, me quedé sin compañero. Gracias a Dios mis padres fueron correctos, y hoy yo lamento que para el cielo se fueron, mi burro viejo me lo mató la casquera, y la que se era a los años se la comieron. Este chaval un día se hizo cantante, y este pasaje me hace festivalero, por tu promesa mis viejos tan queridos, hoy he venido a volverme pano género. Representando el estado de Baragua, César El Solorzano, mis tiempos cuando chavalo, letra y música de Roderick Rodríguez. El mismo conjunto acompaña al próximo participante.